Y en información amable, esta mañana estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas dieron a conocer los pormenores de la próxima exposición que harán el 30 de noviembre, este viernes ya, donde darán a conocer 12 esculturas. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas dio a conocer los pormenores de la exposición escultórica Tiempo y Espacio, la cual será realizada el próximo 30 de noviembre en el Museo Regional de Chiapas, con la participación de nueve artistas. En esta exposición van a encontrar piezas que tienen un carácter nativo, algunos visos precolombinos y que evidentemente no hablan de Japón ni hablan del arte abstracto en sí, sino hablan de Chiapas, hablan de México y hablan del arte con la guía de un hombre que viene del otro lado del mundo. Son aproximadamente seis estudiantes, habemos más invitados, digo yo también soy estudiante de la Escuela de Artes, no estoy invitado como invitado exógeno, pero somos más o menos como unos ocho, nueve, somos nueve. Declararon que el tiempo y espacio han sido cuestionados en la cultura, en la historia de la humanidad, desde la creación de artistas que han utilizado técnicas escultóricas tan modernas como antiguas, siendo una invitación a reflexionar sobre lo que somos y hacemos. El asistir a una escuela de arte es algo que trata uno es de encontrar lo que decía Sabine, es el deber ontológico, es decir, lo que uno vino a hacer a este mundo. Ese deber y esa obligación que nosotros tenemos la venimos a desarrollar a esta parte de la escuela pública chiapaneca y en este caso de la Unicatch, y los jóvenes aparte de hacerse de un oficio en el cual ellos quieren desarrollarse, pues también quieren hacer un hombre y evidentemente, digo, no es nada descabellado, pues también quieren hacer fama y también quieren ganarse la vida de esta manera. Subrayaron que esta exposición involucra el mundo material y espiritual, así como la energía que transforma los pensamientos en la existencia misma, retomando el pasado, siguiendo la línea del tiempo presente. Todo depende, hay compañeros que han dedicado varios meses, hay compañeros que tienen una... el proceso formativo y creativo es distinto en cada persona. El tratamiento viene desde agosto y digamos que el proceso creativo viene de allá para acá, aun cuando algunas piezas, por ejemplo, se hayan resuelto en tres semanas. Eso no quiere decir que se hayan hecho en tres semanas, sencillamente todo el proceso de creación, de diseño, que el maestro revise tu proyecto, que lo avale, que te explique o que te oriente, pues eso es lo que ha costado.